Muchas gracias por venir, el motivo que tiene es que venís y estáis interesados. Hoy tenemos a Josep Ferri, Josep Ferri es médico, es pediatra, ha venido otra vez, después de primeros pediatría, después hizo oncología y ha trabajado 41 años en el hospital La Fe, en oncología infantil. Ha publicado varios libros, ha dado muchas conferencias, pero vamos, ante todo, Josep es un amigo. Por eso viene aquí, porque le parece que es interesante y porque se lo pedimos, ya es uno más de la familia. Por otro lado, el tema de hoy, o sea, estamos en una aula de alimentación, ¿sabéis una cosa? Si tú vas a explicar, a nivel, un poco de pueblo, de mis pocos conocimientos, como explico a los pacientes, lo que es un cáncer. Un cáncer es una célula que funciona perfectamente y que en un momento determinado hace una secuencia que es anormal y se empieza a desarrollar de una forma desordenada. El por qué ocurre eso es por lo cual, es el motivo de que hayamos traído hoy a Josep, para que nos explique por qué esos deseos nos ocurren y qué influye en eso. Entonces, si es lo que comemos, lo que bebemos, los líquidos que tomamos, lo que respiramos y, sobre todo, muy importante muchas veces, lo que pensamos. El conocimiento, la psique, es muy importante, estar bien psíquicamente. Yo os he pasado una pirámide de la alimentación, para que la veáis, porque me ha parecido muy interesante, esta es española y, sobre todo, porque incluye una cosa que es muy importante, el equilibrio emocional, que no lo ponían las otras pirámides. Entonces, es fundamental, en el tema de la alimentación, el equilibrio emocional, que no lo ponían. Y después, también, las técnicas culinarias. Por eso lo ha aportado, que es una novedad que es. Entonces, nada, os dejo con Josep y, sobre todo, que no os quedéis con ninguna duda. Josep va a exponer un cuarto de hora cada capítulo, pero, aparte de eso, después va a haber un coloquio. Entonces, cualquier duda que tengáis, tenéis la oportunidad de hoy preguntárselo a él. ¿Vale? Nada, muchas gracias por venir a todos.